Para mí es una oportunidad un poco para poder poner en diálogo las cosas que vengo pensando desde hace un tiempo con ustedes como ponerlas a prueba y que también veo decir algo que es muy significativo también en mi biografía o tal vez en la biografía de la gente que tiene más o menos mi edad alrededor de 40 años que es por qué estamos anclados muchos de nosotros y de nosotras en los 70 yo pasé mi infancia en la época de la última dictadura militar y parte de las reflexiones que tienen que ver con los recambios generacionales que hubo en el campo de estudios yo soy historiadora de oficio, de origen hubo un recambio en el sentido de empezar a pensar cosas que fueron trágicas para nuestro país ustedes de alguna manera conocen aspectos de esa historia porque hubo una comunidad argentina muy importante de exiliados acá que se llaman los argentnex y este año se cumplieron los 40 años del golpe de estado así que para mí también esto es un momento significativo de estar acá con ustedes compartiendo entonces hay un aspecto generacional que tiene que ver con una renovación porque los historiadores en cierta medida hasta no hace mucho tiempo consideraban que todo lo que tenía que ver con la historia contemporánea de la Argentina era más filosofía o era política pero no era historia porque había como una formación más de carácter podríamos llamarlo decimonónico y entonces todo lo que estaba muy cerca era objetado epistemológicamente porque cómo se puede observar tan cerca el pasado cuando efectivamente las condiciones sociales e históricas están ahí dando vueltas y están problematizando la realidad cotidiana ustedes saben que en la Argentina en los últimos 15 años sobre todo pero ya tiene una tradición de más de 30 hay una sistemática búsqueda de justicia a través de juicios importantes como fue el juicio del año 85 el juicio a las cúpulas militares pero después hubo una seridilla de juicios que en los últimos 10 años se han acelerado con lo que se consideran los crímenes de lesa humanidad ¿qué quiero decir con esto? que todo lo que tiene que ver con la problemática de los años 60 y 70 no es solo un tema académico sino es un tema de relevancia cultural, cotidiana se debate en las calles, en los periódicos en las revistas culturales entonces bueno, los historiadores, las historiadoras los cientistas sociales de alguna manera entramos al mundo de repensar todo lo que ha sucedido en esos años en diálogo con todos estos otros actores sociales entonces eso también tiene una particularidad y una paradoja, si se quiere de lo que nosotros llamamos la historia reciente algunos lo llaman la historia del presente en distintos países del mundo tiene otras denominaciones por ejemplo en España tiene mucho que ver con lo que sucedió en el franquismo la historia del presente entonces bueno, les decía que es esta situación de estar casi conviviendo los protagonistas del pasado con aquellos que investigamos ese pasado bueno, genera muchas controversias porque muchas veces yo estoy en un auditorio con mis propias investigaciones narrando y contando lo que lo que me han dicho por ejemplo en mis entrevistados y claro, las personas son personas de carne y hueso que opinan, que se sienten interpeladas y que están en esa coexistencia entonces esa particularidad de este modo de encarar la historia reciente argentina es muy controversial en principio es como una entonces por eso contestaba un poco la presentación de Leo ¿por qué los 70? estamos no todos, por supuesto no todos se han visto interpelados de la misma manera pero bueno, hay un sector importante que está trabajando sobre estos temas por lo tanto es un campo de estudios el de la historia reciente y de otras ciencias combinadas porque no es solo la historia es la historia, es la antropología es la sociología es la ciencia política entonces también este periodo es un periodo que tiene la particularidad de que necesariamente es un periodo pensado desde un punto de vista interdisciplinario no es posible pensarlo de otra manera por ejemplo en los años en los primeros años 80 cuando se sale de la experiencia de la dictadura que termina en el año 83 los primeros que empiezan a pensar cuestiones vinculadas a qué fue qué fueron estas experiencias de estos regímenes militares qué implicaron o qué implicó la construcción de un Estado que ejercía el terrorismo sobre su propia sociedad civil y bueno básicamente fueron los sociólogos y los cientistas políticos los historiadores aparecieron 20 años después por esto que les decía antes porque estaba pensado era la idea de que bueno la historia estaba demasiado cercana como para poder construir un conocimiento objetivo había que alejarse para decir cosas entonces tuvimos que empezar primero pasó un tiempo y después tuvimos que empezar a generar instrumentos que le dieran legitimidad a este campo de estudio que pudiera digamos formar parte de un concierto de voces donde aquellos que nos interesábamos en pensar qué sucedió en los 60 tanto en términos de movilización política y radicalidad social como pasó en México también y en otros tantos lugares del mundo y su contraparte la respuesta que dieron la respuesta virulenta que dieron los Estados en términos represivos a esta movilización bueno hubo que generar instrumentos metodológicos epistemológicos para pensar estas cuestiones entonces bueno en principio digamos como esta pequeña intervención como para situar un poco y hacer conmensurable las experiencias porque si no uno viene habla de la Argentina y bueno está muy lejos la Argentina está en el sur y si bien tenemos muchas cosas compartidas muchas cosas compartidas bueno también es cierto que hay que hacer esfuerzos por ponerlas un poco en línea bueno dentro de esto mi trabajo como historiadora específicamente además del periodo histórico que les contaba tiene una preocupación o un centro que es bueno pensar desde la perspectiva de género y de la sexualidad cómo leer cómo leer al Estado de alguna manera esa es como mi preocupación estos libros que contaba Leo antes estos artículos están un poco tienen como ese recorrido bueno cómo pensar qué le aporta para decirlo de otra manera la perspectiva de género a los estudios sobre el Estado el Estado es hay mucho dicho sobre el Estado se ha trabajado desde muy tempranamente quiero decir los cientistas sociales han pensado el Estado autoritario nombres importantes que ustedes conocen como Donnell como Lechner como Carranza bueno gente que ha trabajado en los años al calor de la construcción de los Estados autoritarios pensaron al Estado de una manera muy interesante en términos muy macro muy estructurales muy sociológicos y fueron aportes y tributan de alguna manera a la forma en la que yo también tengo hoy de concebir el Estado pero el librito de historiadora para decirlo de alguna manera hace que el foco se achique un poquito yo necesito no pensar en términos tan macros tan generales sino poner el foco en términos de investigación en agencias estatales más concretas donde hay digamos actores sociales en disputa es decir el Estado pensado un poco aún siendo un Estado autoritario como el que estoy tratando de contarles algunos lo llaman Estado terrorista pensarlo en sus distintas texturas el Estado no es una mole que está ahí y que solamente la miramos y la observamos el Estado también es una arena de conflictos el Estado es una situación donde los agentes disputan proyectos y aún en una fase tan compleja como fue la experiencia de digamos de construcción de un Estado que ejerció el terror como les decía antes contra la sociedad civil hubo disputas hubo fracturas hubo proyectos en tensión hubo tensiones etcétera ¿no? entonces también digamos el género que me parece que es lo lo novedoso dentro de esto ¿no? lo que a ustedes les puede parecer novedoso porque además también es una perspectiva marginal de estudio en la Argentina quienes estudian el Estado los que hacen historia los que bajan el foco los que piensan un problema histórico concreto el género no se combina mucho ¿sí? digo para decirlo rápidamente y me meto en el tema en cuestión que les quiero plantear porque son como una serie de prolegómenos interesantes para situar pero quiero ir al nudo de la cuestión ¿no? muchas veces el género ha sido concebido un poco con aquella vieja mirada y lectura que ha hecho una feminista como Mary Nash en la idea de el género como completitud de aquello que no se había dicho ¿no? muchas veces nosotras mismas en nuestra propia constitución como investigadoras porque además el campo de estudios de género ya tiene unos años en Argentina más de 20 años pero muchas veces hemos trabajado desde la idea de completar aquella historia que no fue contada ¿no? la historia de las mujeres y si bien eso ha sido revelador absolutamente revelador porque se repuso la agencia histórica de un montón de sectores que antes no habían sido ni siquiera mirados ni siquiera considerados ¿no? entonces se repusieron esos contextos de agencia femenina ¿sí? que bueno es muy digamos intenso porque hay trabajo por doquier digamos si quieren después hablamos de eso pero digamos muchas veces el género no ha sido pensado en el sentido de verificar cuánto del género cuando uno lo introduce en el análisis social ¿sí? perdón modifica la dinámica histórica al introducir lo que sería la perspectiva de género por ejemplo en este caso al estado al estado represor ¿sí? o un concreto que es lo que les voy a presentar acá en cómo el género afecta la construcción del aparato represivo del estado una lectura que no sería en principio puede resultar pretencioso pero en principio no sería una completitud de algo que falta ¿sí? sino la idea de pensar la historia un poco en su dinámica más más global es decir cuánto del género modifica el relato que sin ver al género es decir sin considerarlo como una variable analítica nos estaría mostrando otra cosa ¿sí? nos estaría mostrando otra cosa eso es muy interesante porque es como no sé si se lo decía Leo como ejemplo el otro día pero lo pensaba cuando empecé a puntear esta conferencia es bueno para mí yo tengo una naturalización de ciertas categorías como todos entre ellas la cuestión de género para mí hoy forma parte de mi corpus de mis bienes miro la vida desde esa porción y ya me es muy difícil digamos no incorporarlo en mis lecturas en mis análisis incluso no solo análisis históricos son los análisis políticos ¿no? entonces es interesante pensar el aspecto del género no como algo solamente molesto como algo que viene a completar sino cuánto del género permite redefinir o repensar dinámicas sociales culturales yo pensaba digamos si uno analiza no sé cualquier aspecto de la sociedad no puede prescindir de la política no puede prescindir de la cultura aunque el enfoque sea económico no se puede pensar lo económico si no se piensa en las dinámicas políticas bueno algo parecido pasa con el género ¿no? a pesar de eso a pesar de eso nosotras y digo nosotras porque hay una fuerte impronta femenina aunque no solo somos nosotras no hemos logrado ¿sí? generar esta cosa de que el género sirva para repensar las dinámicas más generales de la historia ¿no? sino que nos hemos quedado un poco como reconstruyendo de una manera minuciosa y artesanal aquellos de los aspectos de la historia que faltan entonces bueno la apuesta un poco mía por eso digo es una apuesta con honestidad digo que es humilde porque es en un sentido también es pretenciosa entonces digo bueno esa combinación es un poco explosiva pero bueno bueno entonces dicho todo esto yo lo que estudié lo que quiero presentarles acá es un poco digamos la dinámica que tuvo el Estado ¿sí? el Estado en los años 60 y 70 que fue un Estado con ciertas continuidades en la lógica del terreno de la represión que articuló un aparato jurídico de legitimación de esa lógica represiva con prácticas judiciales y extrajudiciales que se desarrolló en los años 60 y en los años 70 que el golpe del año 76 que es el último golpe de Estado que es el golpe más funesto el que ustedes seguramente conocen corona un proceso ¿sí? reorganiza un proceso pero no se lo puede pensar como algo totalmente novedoso o original pensarlo desde un punto de vista solamente original es el que inaugura una etapa nueva es problemático produce una ceguera y respecto de toda la preexistencia muy fuerte de lógicas represivas que se fueron construyendo y cocinando a fuego lento previamente y que como dice Pilar Calveiro que no sé si ustedes tal vez la conocen es una argentina que vivió hace muchos años en México que es cientista política y que ha trabajado sobre estos temas ella justamente de alguna manera sostiene ¿no? que el golpe de estado reorganiza las relaciones sociales preexistentes las potencias ¿sí? pero sobre sobre la base de montarse de todo eso que ya venía ¿cuál es la importancia de esto? ¿no? cuando uno analiza un objeto de estudio concreto como en mi caso es la cárcel las cárceles las cárceles igual hay que conmensurarlas ¿no? porque el sistema penitenciario es muy amplio en todos lados en la Argentina también alguna parte pertenece directamente al Poder Ejecutivo Nacional y después están los servicios penitenciarios provinciales es decir que el sistema penitenciario in toto es muy amplio yo no estudié todo ¿sí? sino estudié lo que tiene que ver con lo vinculado al Poder Ejecutivo Nacional es decir el sistema penitenciario federal que tuvo un claro incremento es decir cambió para decirlo rápidamente cambió se modernizó se adecuó se jerarquizó para recibir a un núcleo muy amplio de presos políticos de alguna manera cambió su eje pasó de digamos de la la lógica tradicional ¿no? de contener en las cárceles los delitos de estafa de homicidios de robos etcétera se reorganizó ¿sí? para contener un flujo inmenso de personas que fueron calificadas y clasificadas como subversivos pero que eran para nosotros saliendo del lenguaje que usa la dictadura militar eran personas que tenían una actividad política intensa en distintos rubros ¿no? no solo eso es un elemento mítico que es interesante de deconstruir los militares los militares no fueron solo contra los guerrilleros las organizaciones políticos militares lo que nosotros llamamos las organizaciones políticos militares si ustedes tal vez conocen más como la guerrilla sino que fueron contra un núcleo más amplio digamos una izquierda más polifacética que incluía una panoplia amplia de digamos desde sectores del trotskismo sectores del comunismo tradicional sectores de la izquierda peronista sindicalistas mujeres activistas es decir que las cárceles se prepararon se adecuaron y se reacondicionaron y el sistema penitenciario federal se centralizó de una manera muy profunda hasta ese momento el el sistema penitenciario estaba muy disperso tenía reglamentos diversos no tenía la cabeza algo que fue cualitativo y sustancial que es que se puso a la cabeza un militar hasta ese momento había un civil a partir digamos de los años 60 las jefaturas máximas son de las fuerzas armadas por lo tanto hay una subsunción del servicio penitenciario por las fuerzas armadas eso no significa que el servicio penitenciario no tuviese vasos comunicantes ideológicos con las fuerzas armadas pero lo cierto es que las fuerzas armadas ejercieron un dominio efectivo al punto tal de que se empezó a formar a los agentes penitenciarios como digamos como se formaba a otros agentes de inteligencia en otros sectores del estado con la lógica que seguramente ustedes conocerán de la guerra digamos del enemigo interno la guerra antisubversiva lo que se conoce como la doctrina de seguridad nacional que fue bueno una invención digamos que se produjo en los años 50 desde el estado norteamericano para disputar territorio terrenos ideológicos culturales etcétera con la otra mitad del mundo que era el comunismo entonces se pensaba en esa cuestión de los comunistas camuflados y los comunistas camuflados eran muy amplios eran peronistas eran mujeres era un comunismo pero las fuerzas armadas y las fuerzas penitenciarias empezaron a formar a sus cuerpos a sus empleados porque nunca hay que olvidar que son agentes del estado estos núcleos desde el punto de vista de la doctrina cambiaron sus símbolos por ejemplo el símbolo del servicio penitenciario era una balanza la idea de la justicia y empezó a tener un símbolo cruzado de dos fusiles automáticos livianos dos pales a partir de los años 70 la vestimenta del personal penitenciario cambió empezaron a usar borseguíes empezaron a usar una gordita tipo quepi militar lo que les quiero decir con esto es que la institución de conjunto se militarizó y recibió a un grueso de una población novedosa podríamos decir novedosa en su magnitud no significa que en la agenda del servicio penitenciario no existiese previamente persecución a todo lo que se puede llamar el delito político desde los años 30 se perseguía a los comunistas pero nunca se dio de una manera digamos con tanta magnitud ¿sí? ni con tanta celeridad ni con tantos instrumentos se preparó a todo el sistema repito yo estudié el federal pero esto sucedió en los servicios penitenciarios provinciales también se preparó para contener a una población que era muy exógena ¿está bien? exógena ¿por qué? porque les doy un ejemplo puntual pero que me parece muy interesante para que se entienda bien lo que quiero decir las mujeres hasta ese momento hasta el año 74 habían sido digamos regenteadas por una orden religiosa es decir las mujeres no entraban no habían sido secularizadas las cárceles de mujeres formaban parte de lo que serían las prerrogativas de mujeres también de órdenes religiosas es una orden importante que se llama la orden del buen pastor que desembarcó en Chile en Colombia en Uruguay en Argentina a fines del siglo XIX en el último tercio del siglo XIX y que hasta mil ochocientos perdón hasta mil novecientos setenta y pico dirigió las prisiones femeninas mientras las prisiones de varones se modernizaron al calor digamos del positivismo las cárceles de mujeres permanecieron en manos acá hay muchas cosas para contar porque la misma el mismo sistema jurídico consideraba el delito femenino no politizado el delito femenino eran las mujeres que cometían infanticidio las mujeres que las mecheras las que robaban pero nunca eran las que hacían política habían las mujeres que hacían política porque en general la lógica con la que se entendió hasta muy entrado el siglo XX el delito y el castigo femenino era un delito doméstico entonces por eso los varones de estado se desligaron de la digamos de contener dentro de estas directivas y estas normativas a mujeres en cárceles federales se empezaron a producir fugas muy espectaculares en el año 71 en el año 72 en el año 73 hubo distintas fugas de las cárceles del buen pastor que mostraron con mucha claridad que las monjas ya no podían controlar más a este tipo de mujeres que eran mujeres con una nueva subjetividad la mayoría militantes muchas vinculadas a las organizaciones político-militares o a las organizaciones de la izquierda como parte de esa efervescencia social que les contaba antes entonces el estado dijo bueno basta acá hay que intervenir tenemos que sacar a las monjas y poner a las mujeres bajo cárceles federales y a partir de allí empieza un engorde muy importante de mujeres que van a parar a cárceles como por ejemplo la cárcel de Villa de Voto que es una cárcel muy digamos particular porque está metida en la ciudad de Buenos Aires en el medio de la ciudad de Buenos Aires no en las afueras en el medio en el marco de un barrio de clase media que se llama el barrio de De Voto como le da nombre a la cárcel que es muy particular porque es una cárcel que tiene muchos servicios tiene un hospital penitenciario es casi una cárcel modelo es una cárcel modelo y allí fueron a parar las presas políticas es decir cuando salen de las de buen pastor van a parar a este sector y los varones ya estoy hablando de la época de la última dictadura circularon más tuvieron como distintos penales pero hubo un penal prototípico que fue el penal de Rawson en la Patagonia Argentina en la provincia de Chubut muy lejos no sé si registran la Argentina es un país muy largo muy largo muy grande pero sobre todo de mucha extensión digamos de norte a sur y esto es muy lejos de lo que serían las grandes metrópolis entonces era un penal muy aislado absolutamente aislado y además un penal particular porque en el año 72 en el marco de las fugas que les contaba recién se dio una fuga muy espectacular también vale la redundancia que fue la fuga de un núcleo de presos políticos que venían dirigentes históricos de la guerrilla más importante marxista el ejército revolucionario del pueblo y de los montoneros que es otra agrupación peronista se fugaron robando un avión algunos se fueron a Cuba fue una fuga increíble porque ese penal estaba en el marco ya de estaba como les decía antes subsumido a la lógica de las fuerzas armadas estaba bajo la marina es decir que los guerrilleros virlaron en la cara los controles de los militares lo cual puso a los militares como decimos nosotros de la cabeza y entonces eso generó un penal muy 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 restrictivo a partir de ese momento más restrictivo que antes que ya lo venía haciendo porque justamente los guerrilleros estaban ahí porque en el año 71 se empezó a dar un proceso de centralización de varones presos políticos en el penal de Rawson y en el año 74 75 y 76 se centralizaron las mujeres en Villa de Voto entonces ya el mismo la misma lógica de la prisión tiene elementos fuertes de género la misma lógica del encierro las mujeres estuvieron en un penal visible en un penal que puede ser considerado una cárcel vidriera porque no nos tenemos que olvidar que la lógica represiva en la Argentina fue en esta etapa una lógica articulada por un lado había toda una fase clandestina del poder represivo que se cristalizó en los centros clandestinos de detención en la figura jurídica de la desaparición forzada de personas es decir lo que se conoce como el desaparecido o la desaparecida que es la secuencia de secuestro tortura muerte y desaparición del cuerpo físico esa es una línea importantísima hubo 600 centros clandestinos a lo largo de todo el país para que ustedes se den una idea bueno hay debates permanentes sobre cuánto son la cantidad de los desaparecidos hoy en día algunos dicen 30 el nuevo gobierno dice que son mucho menos hay una disputa política básicamente es política pero que tiene que ver con todas las disputas relacionadas con la memoria histórica de cuántos fueron los desaparecidos pero su contraparte dentro de esta lógica de la represión fueron las cárceles es decir los centros clandestinos y las cárceles es como una rueda coordinada no hubieran sido posibles los centros clandestinos y no existían las cárceles legalizadas ¿por qué? porque en las cárceles con todas las restricciones que ahora rápidamente les voy a contar de igual modo tenían un digamos lo que uno podría llamar algún resguardo legal respecto de lo que sucedía en los centros clandestinos donde no había no había ninguna instancia ¿sí? entre la víctima y el victimario ninguna instancia que mediara ¿sí? en las cárceles con todas las dificultades que fueron muchas porque incluso hubo personas desaparecidas en las cárceles personas que de la cárcel entraron en el circuito desaparecedor ¿sí? es decir que fueron cárceles muy duras pero aún así eran como la fase visible ¿sí? de la lógica represiva más general y las mujeres cumplieron el rol de ser casi rehenes políticas del régimen ¿no? porque estaban en esa cárcel vidriera y entonces como había mucho ruido a nivel internacional porque los exiliados perdón los sobrevivientes de los centros clandestinos que por múltiples razones que son muy difíciles de resolver ahora fácilmente pero que salieron que sobrevivieron ¿no? a los centros clandestinos y lograron llegar a Europa por ejemplo o a otros países de América Latina se dedicaron a predicar lo que estaba pasando en estos lugares siniestros secretos clandestinos ¿no? y entonces el régimen inventó el régimen militar inventó una expresión que se llamó la campaña anti-argentina que era todo esto que los exiliados hacían en el exterior es decir que decían que acá había en Argentina había violaciones a los derechos humanos entonces cuando venían los organismos veedores la OEA Amnesty International la Cruz Roja etcétera venían a la Argentina para ver qué era lo que estaba pasando los militares que hacían los llevaban a devoto ¿no? y les decían no, pero miren las mujeres acá están bien están peinaditas tienen sus comen bien ¿no? entonces todo lo demás se ocultaba se ocultaban los centros clandestinos y también se ocultaban a los varones que la estaban pasando verdaderamente mal ¿sí? no sólo porque los rotaban porque ojo el penal de Rawson fue un penal digamos prototipo ¿sí? casi al borde de ser un centro clandestino en el sentido del ejercicio sistemático de la tortura en los cuerpos de los varones casi al borde de ser un centro clandestino pero bueno con alguna instancia de legalidad pero a la vez ese penal que era un penal como ritual ¿sí? donde todos los presos políticos varones pasaban por allí a las veces los rotaban y los mandaban de Rawson a Coronda que es una cárcel de Entre Ríos de Coronda a La Plata a la unidad de Olmos o la unidad de La Plata y entonces eso también generaba mucho desconcierto porque los familiares por ejemplo se tomaban el trabajo de ir a la Patagonia con lo que se implicaba en esa época los aviones no eran accesibles como ahora había que viajar en micro bueno imagínense dos días viajando llegaban y el preso político su hijo su ser querido no estaba más estaba en otro penal entonces bueno es interesante pensar el encierro en términos de género en este sentido las mujeres fueron pensadas como rehén para dar lugar a esta lógica represiva compleja perversa que estructuraba una escena entre lo que se veía lo visible y lo invisible porque se veían muchas cosas en la escena pública cotidianamente los desaparecidos salían los que se convirtieron en desaparecidos eran secuestrados en la mayoría de los casos en la calle lo que pasa que había una inteligibilidad de lo que estaba pasando no era inteligible no se entendía había retazos elementos se podían ver elementos de violencia diversos y dispersos y las cárceles ayudaban a organizar esa visión siniestra del poder es un poder como desdoblado se podría decir que es un poder desdoblado desdoblado al punto tal y volviendo a la idea inicial de que los agentes que producían las desapariciones eran agentes del Estado no eran patotas muchas veces se ha hablado de las patotas inicialmente cuando todavía no había estudios históricos sobre el tema se hablaba de patotas casi como si fueran externos al Estado gente que se contrataba ad hoc bueno no lo que hoy en día incluso el trabajo de la justicia del poder judicial ha demostrado es que esas personas eran agentes estatales que tenían su ficha en el Estado eran administrativos tipos que de golpe podían ser administrativos y pasaban a una fase represiva o eran parte de las fuerzas policiales y pasaban a una fase represiva y eso hoy es muy útil en términos de documentación porque se puede justamente armar la ruta represiva con esas lo que llamamos los legajos los legajos del personal administrativo o del personal estatal con la figura que existiese bueno y en las cárceles ¿cómo ando de tiempo? ¿bien? ¿sí? bueno y en las cárceles se practicó algo que me interesa desarrollar acá con ustedes que me parece que es interesante quiere decir en el sentido de seguir pensando al género como un problema ¿no? que es que a pesar de que las mujeres estuvieron en esta vidriera fueron fuertemente castigadas por distintas con distintas modalidades y con distintas herramientas pero fueron fuertemente castigadas en su condición de género por ser mujeres mujeres de una condición muy particular mujeres militantes mujeres con una racionalidad política que aún con las paradojas y las complejidades que les implicaba a los militares y a los penitenciarios tener a esas mujeres presas hay testimonios ¿no? que cuentan que los mismos militares a veces confesaban les confesaban a estas mujeres que era mucho más interesante hablar con ellas que con sus mujeres porque con sus mujeres solo hablaban de cómo armar la canasta para ir al club los domingos pero con las presas políticas podían hablar de pintura podían hablar de literatura podían hablar de cuestiones políticas entonces las castigaban por eso pero a la vez estaban en muchos casos en muchos casos como embelezados con esas figuras femeninas porque eran figuras fuertes novedosas notables entonces ahí hay un el castigo que se ejerció fuertemente un castigo de género por ejemplo se les quitó todo rasgo de feminidad las mujeres no se podían arreglar no podían tener ni siquiera sus uniformes si bien el uniforme había sido prohibido en los años 50 en la época del peronismo en la época de la dictadura retornan los uniformes grises y los uniformes son uniformes justamente uniformes ¿no? sin forma ¿no? o con formas únicas y no podían entallarlos las chicas querían entallarlos y no podían entallarlos querían digamos así calarse de alguna manera para recibir las pocas visitas que podían recibir y el régimen no se los permitía había reglamentos muy muy restrictivos inicialmente una cosa que fue muy paradójica y para mí muy sorprendente cuando empecé a investigar este tema es que el flujo de mujeres fue creciendo y al calor de bueno como se atizaba la lucha de clases ¿no? en el año 72 había 200 mujeres después vino un proceso que fue el tercer gobierno peronista que liberó a todos los presos políticos después en el año 74 75 y 76 y de ahí en más otra vez vuelven los presos políticos a llenar las cárceles el núcleo inicial de mujeres previo a la liberación del 73 era muy pequeño y después a partir del 74 fue creciendo engordando engordando hasta llegar a ser alrededor de 1200 presas reunidas todas juntas en esta cárcel vidriera aún digamos desbordando ¿sí? la capacidad instalada que sólo aceptaba hasta 800 personas de que las mujeres estaban verdaderamente afinadas cuando este proceso se reinicia y se retoma hasta que logran armar porque hay que sacar a los presos varones ¿sí? para armar recuerden que no había cárceles para mujeres por lo tanto la cárcel de devotos se arma con lo que ya estaba con un penal que era de varones entonces empiezan a sacar varones y empiezan a poner mujeres pero cuando empiezan a poner mujeres inicialmente y al momento inicial es muy paradójico ¿dónde las mandan? ¿no? las mandan al pabellón de las contraventoras ¿sí? que es un pabellón pequeño donde básicamente hay prostitutas ¿sí? entonces es es la complejidad ¿no? de que las presas políticas mujeres tachadas por su antidomesticidad ¿sí? igual que las prostitutas para algunos trabajadores sexuales bueno, etcétera etcétera pero también mujeres que no están muy interesadas en defender ni la familia entonces es simbólico ¿no? es un elemento simbólico pero como elemento simbólico originario de cómo surge ¿sí? o cómo el Estado ordena esta prisión federal femenina ¿sí? surge de la mano de una gran tachadura que es la prostitución los militares ponen a las presas políticas en el mismo lugar que las prostitutas esto después va a cambiar justamente por el caudal de mujeres van a necesitar más pabellones etcétera etcétera pero también hay esto yo lo llamo la digamos bueno muchos elementos que se que se practican en la cárcel de desfeminización y también de inscribir a las mujeres en el lugar de lo otro de lo prohibido de lo ilícito la condición de vidriera de las mujeres les permitía algo muy interesante que era defender sus derechos con sus bemoles pero las mujeres podían defender mucho más que los varones que no se podían organizar casi nada organizaban jarreos justamente por la condición de la misma cárcel de devoto en el medio de un barrio jarreos con los jarritos golpeaban en los barrotes eso generaba que los vecinos dijeran epa qué está pasando que los veedores internacionales también dijeran bueno qué es lo que está pasando acá y eso se inscribía en una lectura de los penitenciarios de que las mujeres estaban locas ¿no? es decir sistemáticamente peleaban por ampliar o sostener sus pocos derechos ¿qué eran los derechos? tener un diario para leer poder tener un espacio para hacer gimnasia porque si no las mantenían recluidas en las celdas tener un lugar de sociabilidad bueno todo eso fue muy restringido a lo largo de muchos años ¿sí? muy restringido a lo largo de muchos años eso hay que tenerlo en cuenta y otra de las inscripciones que se utilizaban era la de la locura ¿no? Marcela Lagarte ustedes la conocen dice justamente sostiene que la locura es una atribución despolitizante ¿no? a las madres de Plaza de Mayo también las trataban de locas ¿no? ellas salían a la escena pública y decían mis hijos están desaparecidos el estado donde está devuélvanmelo y los militares en vez de darle una respuesta decirles está muerto los hemos matado algo algunas respuestas las trataban de locas entonces mujeres y locura también es una un modo ¿sí? de degradar de debilitar un poco la estrategia era esta una estrategia de debilitamiento no se ejerció un exterminio como en los centros clandestinos pero sí se ejerció un ejercicio perdón de debilitamiento fuerte y lo más fuerte que a mí me parece es todo lo que se hizo con las madres ¿no? lo que yo llamo la política de desmaternalización porque si bien inicialmente se permitió porque muchas mujeres caían y estaban embarazadas caían presas y estaban embarazadas entonces parían en devoto ¿sí? entonces en el año 76 a poco del golpe a 5 o 6 meses del golpe había como 20 niños que habían nacido entonces se armó lo que se llamó el pabellón de las madres en devoto que era un lugarcito dentro de este hacinamiento tremendo pero bueno había un lugarcito para las madres que tenían a sus niños y si bien muy rápidamente ¿no? se ejerció una desmaternalización ¿en qué sentido? digamos era un lugar donde los vidrios estaban rotos donde el agua no era potable donde la alimentación era deficitaria por lo tanto todo llevaba a que los chicos estén permanentemente enfermos con neumonías no que las madres se enfermen se infecten había piojos en las camas es decir toda una situación que deterioraba el vínculo materno-fileal y después desde mediados del 76 se prohibió que las mujeres estuviesen con sus hijos en las cárceles que además era una prerrogativa vieja de la época del buen pastor que las mujeres pudiesen estudiar estudiar miren el fallido pudiesen estar con sus hijos en sus celdas ¿no? bueno a partir de ese momento se decide quitarlos entonces ¿qué pasaba? algo similar a los circuitos desaparecedores y de cambio de identidad que sucedían en los centros clandestinos de detención donde a las mujeres que parían les sacaban los chicos se lo daban a un militar o algún amigo de militar le cambiaban la identidad ¿sí? y pasaron 40 años y todavía seguimos encontrando nietos recuperados lo que las abuelas de Plaza Mayo llaman nietos recuperados bueno acá no era tan extremo porque justamente los límites de la cárcel eran un poquito más acotados había una dosis de legalidad pero cuando les sacan a los niños con ese nuevo reglamento que dice que no pueden permanecer más en la celda si no había una familia externa que pudiese recibir a ese niño el niño entraba en un circuito de adopción más allá de la voluntad de la madre ¿sí? en un circuito de adopción cuasi ilegal porque de golpe iba a parar a la casa cuna y entraba ¿no? en un flujo donde muchas presas políticas salieron de la cárcel y tuvieron que buscar a sus hijos entonces bueno esto que les decía ¿no? como el género afecta la constitución del aparato represivo bueno lo afecta casi digamos no estoy diciendo que hubo una lógica conspirativa o maquiavélica donde los militares se sentaron a pensar y armaron una lista de cuestiones antigénero pero de hecho funcionó de esta manera ¿sí? de hecho fue así el ataque a la subjetividad se produjo en los lugares de género donde más dolía ¿sí? a las madres con sus hijos a los aspectos digamos corporales de las mujeres a lo que tiene que ver con las atribuciones estas que les contaba algo de las locas o no locas y con los varones pasó algo similar o aún más virulento en un punto ¿no? porque digamos había una conceptualización tanto en la en la generación de lo que nosotros llamamos los setentistas ¿sí? este este núcleo de militantes variopinto ¿sí? políticos sindicales lo llamamos la generación de los setentistas que tenían una visión ¿sí? de de lo masculino de lo corporal tradicional ¿sí? como se entiende lo masculino y lo corporal o como nosotros incluso hoy en día aunque disputemos sentidos pero sabemos que lo masculino es lo fuerte el coraje el valor ¿no? tanto al punto de que por ejemplo en plena época de digamos de utilización de drogas experimentales como fue toda la cultura VIP etcétera ¿no? los militantes decían no a las drogas experimentales porque eso implicaba perder cierta racionalidad había que mantenerse ¿no? racionales varoniles corajudos la idea del hombre nuevo de Guevara era esa ¿no? el hombre viril el hombre viril era un hombre no infantilizado por lo tanto atento a todo lo que pudiera ser el enemigo y ese hombre y esa virilidad y esta masculinidad que además era compartida con los militares y con los penitenciarios porque había un universo cultural compartido era allí donde el ejercicio de desubjetivación se practicaba en las cárceles ¿no? los golpes iban a los genitales directamente ¿no? lo que en nuestra cultura se entiende como el lugar por excelencia de la masculinidad pero algunos atributos otros por ejemplo hay muchos testimonios tremendos testimonios ¿no? digo no los voy a aburrir con los testimonios pero bueno son la base también de mi investigación donde se les arrancaban los bigotes ¿no? a los varones entraban a la cárcel y la bienvenida era o violarlos ¿sí? pero no ser violados por la población penitenciaria porque además la población penitenciaria como les decía en Rauso eran todos presos políticos no había presos comunos porque en parte también la otra de las políticas del régimen fue separar completamente a presos políticos y presos comunes es decir no generar ningún vaso comunicante con la sociedad el aislamiento pleno y total ¿no? entonces uno de los rituales de ingreso a la cárcel de Rawson era la violación por algún penitenciario o por algún instrumento hay testimonios que cuentan que se ingresaba a la cárcel y se los violaba con un palo de escoba a los varones ¿no? o se les arrancaba los bigotes o se les pegaba como les decían los genitales y otra de las cuestiones de esta cultura virilizada que compartían todos tenía mucho que ver también con la alimentación piensen ustedes que hay testimonios que hablan de una alimentación de 450 calorías diarias es decir una alimentación de campo de concentración ¿sí? una alimentación de que en un tiempo muy perentorio los varones estaban a piel y hueso además se les prohibía la gimnasia todo tipo de ejercicio físico entonces muy rápidamente en una estadía en la cárcel de dos o tres meses vos tenías una transformación radical de ese cuerpo masculino entonces el debilitamiento ¿sí? o la idea de debilitar a estos presos políticos de debilitar sus ideologías de que dejen de ser lo que eran tenía que ver con el ataque al cuerpo al cuerpo físico y también desde el punto de vista de lo simbólico y lo subjetivo también por ejemplo hay muchos testimonios donde se habla de que se los obligaba a los varones esto es tremendo suena un poco perverso no lo digo con morbo sino lo digo porque bueno formó parte de bueno de las cuestiones que se ventilaron ¿sí? en las en las causas judiciales etcétera los penitenciarios obligaban a los presos políticos a masturbarse frente a ellos entonces uno dice que raro ¿no? porque la inscripción del régimen militar era un régimen era una una prédica familiarista la mujer en el hogar debía ser la guardiana y la ordenadora los niños eran la lo más santo de la familia el varón proveedor ¿no? y sin embargo en las cárceles a las madres se las maltrataba profundamente es decir que esta figura y mago maternal no existía ¿sí? los niños eran eh algo que no les conté pero que es muy interesante que es que cuando los chicos salen de la cárcel ya no los permiten no les permiten estar más y salen de la cárcel se inventó una una cuestión que era se le dice el locutorio ¿no? que es como una especie de cabina de plástico donde uno ve al otro con un micrófono a través de un vidrio grueso en Rawson además tenía una una no era un vidrio grueso solamente sino que tenía como una malla metálica entonces se veía borroso al familiar o al ser querido que se acercaba y hay digamos muchos testimonios y cartas de las presas políticas mujeres que cuentan cómo sus niños las dibujaban las dibujaban sin piernas porque claro no las veían ¿no? las veían en los locutores entonces las dibujaban sin piernas o las dibujaban muy alejadas o las dibujaban enjauladas ¿sí? entonces miren la hendidura ¿no? de la subjetividad las cosas que se provocaban por eso contaba recién esta cuestión de un régimen maternalista en su prédica discursiva ¿no? maternalista la mujer guardiana el varón proveedor etcétera cómo en las cárceles y también en los centros clandestinos estas figuras se desarmaban completamente y se producía una subversión de lo que yo llamo la subversión de género ¿sí? y esto es interesante porque la teoría de género siempre ha pensado desde Butler en adelante ¿sí? aunque no solamente pero Butler es el prototipo de esto no sé si ustedes la conocen a Judith Butler pero seguramente han escuchado hablar ¿no? ¿sí? ¿algunos sí? bueno es una filósofa norteamericana ¿filosofa? ¿sí? filósofa medio lingüista bueno bueno desde ella en adelante todo lo que tiene que ver con la subversión de género ¿no? tiene un carácter liberador la posibilidad de hacer un género performático lo que se llama ¿no? el intercambio pensar al género más allá de varón-mujer las multiplicidades del género bueno acá la paradoja es que el género fue utilizado para subversivamente pero para oprimir no para liberar ¿no? entonces ahí hay un elemento interesante de cuando bueno volviendo a lo que decía inicialmente ¿para qué sirve el género? ¿para qué sirve la sexualidad? para pensar al Estado bueno acá hay un elemento que es interesante nos sirve para pensar el encierro el encierro en términos de género estoy hablando de un aparato estatal concreto ¿no? se podría pensar en otros ejemplos pero yo digo bueno en concreto en la cárcel ¿no? bueno sirve para entender el género se secularizó la cárcel masculina la cárcel femenina estuvo hasta 1900 y pico 1970 a manos de monjas a los varones no les interesaba el encierro masculino se entendía el delito femenino como marginal cuando hubo presas políticas tomó acción el Estado primera cuestión en términos analíticos del género ¿no? segunda cuestión en términos analíticos ¿cómo se ejercita el castigo? bueno se ejercita de una manera sexualizada ¿sí? y ojo que no hablé de violaciones podríamos hablar de violaciones más amplias no solo ese ritual de ingreso que les contaban violaciones a mujeres ¿sí? que es otro tema un tema tabú un tema complejo ¿sí? que después si quieren en las preguntas podemos charlar un rato pero ese es otro nivel de análisis ¿no? la cuestión del título que le puse a la conferencia la sexuación del castigo bueno ¿cómo se castigaba? se castigaba allí en lo que Foucault llama la subjetivación del ser ¿no? el lugar donde el sujeto bueno se realiza no porque el género sea lo único pero bueno el género anuda la subjetividad fuertemente ¿no? y después por último esta cuestión ¿no? la idea de lo subversivo del estado represor como se utilizaron ciertas figuras que al revés de como venimos pensando normalmente al género el género la subversión como liberador acá se utilizó para oprimir más o para mancillar o para desubjetivar o lo que sea bueno con esto termino lo último que me me resulta interesante porque si no me queda como una pata que no desarrollé muy breve digo nada de esto que les estoy diciendo nada puede ser pensado si no se entiende la resistencia que hubo en las cárceles ¿sí? es decir yo no enfaticé en este aspecto porque no tenés que hablar dos horas pero digo no se puede pensar en términos analíticos yo creo que no se puede pensar las estructuras es una vieja discusión se me remito a los años 60 y 70 así quieren el estructuralismo la agencia humana pero la verdad que no se puede pensar las estructuras sean las que sean en este caso una para todo el Estado si uno no le da vitalidad a la agencia humana a las que las personas en su justo lugar puedan ofrecer como resistencia a estas prácticas porque si no pareciera ser ¿sí? que el Estado hizo, hizo, hizo y la gente se dejó no no es así es decir les adelanto ¿sí? que eso no fue así que hubo enormes resistencias y que hubo una reconsideración de estas prácticas en términos incluso bastante conscientes no la cuestión de género eso esto es una lectura mía ¿sí? pero lo que digo es las presas y los presos resistieron desde el lugar que pudieron pero bueno me parece interesante porque si no me queda como una pata floja y bueno y tiene consecuencias yo diría que sistemológicas censar al Estado desde un solo costado ¿no? me parece que es el y vuelta ¿no? porque si no y de verdad ahora termino pareciera que vamos hacia allá que hay un destino manifiesto una especie de ¿no? de teleología donde las dictaduras se fueron construyendo y cada vez fue peor por eso yo dije en un momento al comienzo tal vez ahora se ilumina mejor el 76 el golpe de Estado no fue un callejón sin salida donde íbamos todos para allá ¿sí? fue una reorganización de algo que ya existía pero hubo cordobazos hubo viborazos hubo miles de enfrentamientos que generaron palos en la rueda para que eso llegara de una manera distorsionada llegara lenta el Estado fallara fracasara en sus estrategias tuviera que reforzar cada vez más sus instrumentos para poder dar respuesta a esos bríos enormes de una sociedad que no se dejaba derrotar ¿sí? entonces por eso digo hay que pensar las dos caras bueno les agradezco mucho la verdad es que me parece fascinante lo que nos has venido a exponer porque me parece una es leer un hecho histórico desde una perspectiva profundamente compleja de entender incluso como el Estado no es este mole homogéneo sin fisuras sino que tiene también digamos sus asincronías y sus contradicciones un poco en la evocación que hace tu colega John Scott de dejar de pensar el poder como este lugar único este todo veedor que todo lo tiene fríamente calculado sino con una suerte de constelaciones de poder que se van configurando de manera particular en un momento dado pero otra de las cosas que me parece fascinante es pensar ayer justamente a propósito de de en una clase que aquí mi colega Miguel impartió en la decíamos cuál el debate entre otras cosas si el género es una categoría o el género es una perspectiva entonces creo que justamente viniste a plantear cómo es una perspectiva para repensar en concreto al Estado ¿no? cómo el Estado se organiza desde ciertas pautas de género ¿no? y digamos y también reorganiza el mismo género de manera sincrónica digamos hay un movimiento dual en el mismo entonces me parece que no es solamente una categoría es decir no es solamente el género no nos permite sumar a mujeres digamos en una lectura de la realidad sino ver digamos también lo simbólico que hay en esta organización social esto que mencionas de la loca ¿no? como el poder simbólico de la locura como elemento desubjetivador de la de las mujeres presas despolitizador pues es un elemento interesantísimo que se puede rescatar ¿no? me parece que es una un gran ejemplo de cómo se puede ver un hecho histórico muy puntual desde esta perspectiva enriquecedora bueno yo daría pauta para que preguntaran reflexionaran pregunten cosas decía Alberto Melucci en alguna ocasión en donde nos tenía no solamente cautivados sino atolondrados a todo el mundo decía por favor pregunten tontería aliviánense no pregunten no crean que hay que preguntar la cosa más sofisticada porque no eso aterroriza profundamente entonces hagamos una cosa mucho más ligera de intercambio porque me parece que tiene muchas cosas que incluso nos permiten ver yo estoy viendo aquí caritas proyectos y procesos históricos o sociológicos o politológicos que también pueden enriquecerse desde esta con esta con esta visión tuya ¿no? ¿quién dice ello? ¿quién se anima? a ver te vamos a pedir te vamos a grabar te estamos grabando bueno creo que es un trabajo muy interesante sobre todo porque como tú quieras preséntate y este ajá bueno soy prenda soy estudiante de trabajo social de nuevo semestre y justamente ahorita estoy llevando una práctica de especialización que es como aparte del estudio en el sistema medicinario y no se diferencia para nada de lo que se vive aquí en México empezaré diciendo que tan solo el número de centros de revisión en la ciudad de México son dos a comparación de siete que son para hombres y como dijo y como dijo usted fue solamente un centro destinado para mujeres que es el de Santa Marta sin embargo ante esta población que ya fue creciendo se tomó una de las instalaciones que se tenía como torre médica para darle servicio a todos a todas las personas en reducción y fue esta torre médica utilizada para albergar a población femenina porque en Santa Marta ya no cabía y entonces ese es un punto donde se le da como más pauta al hombre y la mujer era como no, no tiene por qué tomar esa parte porque ya no tiene esa pauta ahí, ¿no? en lo que usted dice por ejemplo de la cárcel de no, perdón en la cárcel de en la orden en la orden del buen pastor de la policía que era como para otra vez modernizar esas mujeres que de alguna forma no eran en esos momentos morales es algo que sigue permeando y permea en ellas tuvimos bueno, tuvimos el acceso de entrar a los centros y ellas te lo dicen aquí en mi familia me ven como la peor como la basura porque porque el violente era la ley ¿no? eso está en hombres pero en mujeres no, no, entonces es como más que lo imponen es que la persona se lo crea y lo lleve a la práctica eso es el trabajo más común la mirada positiva que hace un rato me he venado el punto eficaz cuando se nota la tierra creo que ha sido un trabajo como muy interesante porque a pesar de que estas cantinas en México habrá puntos que se interpreten tal cual como donde se me ha ido distintos pero habrá en ellos un punto lo único pregunta que aquí tengo es que no sé si usted tuvo como el acceso a estos centros y no sé con población o si su trabajo también puede campo o solo nada más documental buenísima ¿quiere otra pregunta? buenísima ¿me anoto? me anoto no me voy a olvidar tengo una última pregunta la idea que no vuelva a esta concrecia con mi interés todo esto porque igual es una práctica que se ve la necesidad pública también presenta mi nombre es Paulina también soy estudiante de trabajo social y también de trabajo de comer y por eso me anoto en una de las primeras prácticas con el que se puede conocer una comunidad puede trabajar con mujeres que se dedican a la comunidad sexual en una zona de reconocida de chiquita norte y entonces ahorita si puedes comentar esto y ya lo explicabas un rato me parece muy interesante la forma en que mira este tema de la sexualidad como un táctico porque si bien usted aborda el tema de la cárcel bueno mi idea es empezar con este tema todavía no tengo decido pero creo que es justo ver cómo estas mujeres llegan a donde se comportan porque uno de los puntos que hemos trabajado era ver que tanto las mujeres que ahora dicen que están ahí por condición propia han sido castigadas a lo largo de su formación de su identidad de mujer por el tema de la sexualidad para llegar a donde están para soportar el tipo de violencia que se dedican en ella porque si bien están donde están paradas puede ser en este momento de su identidad una decisión que día ya toman eso ha sido ser una forma influenciada por la forma en que la sociedad estructura las mujeres cómo somos formadas para qué tienes tú como mujer al mundo como decías si no cumple con este papel con esta función de organizar y de dar a su pareja con este tipo no no hay carna para otro tipo más que para los que están ahí por si quieren y las mujeres por si no estudiamos también hay un cierto problema no es un activo no responsabilizado pero en el caso de las mujeres que y entonces a ellas hace ya mismo más el tipo que ellas se imponen inconscientemente a soportar que están con muchos hombres porque esa es la función que le ponen a su chica a ver por allá nadie que bueno espérame tantito nadie quieres contestar y o o resolvemos toda la estanda vamos vamos por ahora me acuerdo hola a todas a todos mi cuerpo es muy tarde pero quería ver si me había tratado un poco más de experiencia y esto de cómo se pone sexualizado las cosas de las prácticas corporales y las personas y a la vez la forma de vivir y la vida 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 la onda que se está transmitiendo entonces bueno mi nombre es Isabel y yo soy tesista de ciencia política y mi tesis es sobre las yeguas del apocalipsis y bueno es un grupo de performance que hacía que hacía performance en la dictadura militar chilena y bueno pues mi pregunta un poco es eso sobre pues qué pasaba con las mujeres lesbianas y con los homosexuales los gays y bueno si tuviste como oportunidad de revisar ese tipo de testimonios y esto y si había como otro tipo de castigos para pues estas identidades pues no sé como subversivas hola mi nombre es Jazmín y soy estudiante de relaciones internacionales aquí en la UNAM y también estoy en el último semestre yo estoy haciendo una investigación acerca de de la violencia sexual que se vive en conflictos armados específicamente en la comunidad indígena de Actial pero mi pregunta da más a que o sea antes de ser las mujeres presas políticas pasan por un proceso como de detención no que lleguen a las cárceles y muchas veces en ese proceso es cuando son violentadas sexualmente y también es una forma de inscripción en el cuerpo también cómo fueron los procesos en Argentina y en las cárceles porque no no se mencionó que en las cárceles hubiera violencia sexual pero de qué manera estas mujeres mencionaban eso o lo referían y hace mi pregunta no, va para ir contestando porque se me va a olvidar hola hola yo soy Rubén licenciado en sociología este hace un momento mencionabas y algo que no había pensado que en las cárceles de hombres a los persos políticos los separaban de la población común y no había entendido muy bien por qué hasta que dijiste porque tenían miedo a que politizaran al resto de los presos y algo que me surgió es qué pasaba en las cárceles de mujeres donde la mayoría eran presas políticas o sea qué fue de estas mujeres qué reacciones tuvieron aquellas que eran presas comunes al estar en un grueso donde la mayoría eran presas políticas esa es mi pregunta bueno contesto algunas cosas y vamos charlando porque si no me voy a olvidar porque anoté como algunas pequeñas ideas bueno en principio en relación a lo tuyo que digamos bueno son todas interesantes las investigaciones me sorprende está buenísimo estamos como en sintonía con las investigaciones de alguna manera pero bueno primero en la época del buen pastor en esa larga época que yo conté más casi 100 años un poquito menos de 100 años 90 años el modo que tenían las monjas de redisciplinar si se quiere a las mujeres en general era a través de lo que se podría llamar el orden de lo femenino es decir se les enseñaba a coser se les enseñaba a tejer se les enseñaba buenos modales en las situaciones sociales se les enseñaban prácticas de escritura toda una cuestión digamos muy poco teniendo en cuenta además que afuera de la cárcel había una sociedad industrial que ya estaba sobre todo de los años 20 y los años 30 en la Argentina presta para absorber a un cúmulo de mujeres que ya esa domesticidad no la necesitaba tanto necesitaba en todo caso una digamos algún tipo de formación más centrada en un futuro de mercado de trabajo capitalista con los varones también pasaba algo similar a pesar de que estaban en cárceles modelos como fue la cárcel de una cárcel famosa que hubo en la ciudad de Buenos Aires que se llamó la cárcel de las Heras o la cárcel de Ushuaia que es al sur 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 del país debajo de Rawson que fue una cárcel también digamos muy dura por sus condiciones etcétera pero aún así aún así a pesar de que eran cárceles para presos muy peligrosos sobre todo esta cárcel surenia el modo de resocialización que tenían era a través del trabajo se les enseñaban oficios a los varones cuestiones vinculadas al oficio carpintería ceramiqueros etcétera distintos oficios entonces ahí hay algo muy diferente en los años 60 y 70 porque lo que se practicó fue justamente la negación de todo tipo de posibilidad de trabajo manual fue una práctica reglamentaria los presos políticos y las presas políticas no podían hacer ningún tipo de trabajo manual entraba dentro de esta lógica vegetativa de deprimir los cuerpos de deprimir las subjetividades etcétera es decir otra vez el régimen militar con su prédica restauracionista integrista catolicista como querramos llamarla familiarista en esto tampoco fue consecuente con lo que habían desarrollado por más de casi 100 años las monjas plantearon un escenario completamente diferente es el que también ahí el género tiene una otra una otra lectura ¿no? y es interesante para tener en cuenta trabajo de campo que vos me decías eso es muy complejo que te lo pueda contar rápido pero voy a decir algunas cosas porque tiene que ver con este campo de estudios que es el campo de estudios de la historia reciente que tiene sus particularidades y una de las particularidades más afamadas de este campo de estudios es que se ha sostenido y se ha construido en los últimos 15 años sobre la base de reservorios documentales que provienen de las fuerzas armadas o de seguridad lo que nosotros llamamos archivos de la represión ¿sí? entonces al principio hace 20 años atrás o 15 años atrás se decía que no se podía estudiar a la dictadura porque no había archivos los historiadores decían eso no se podía estudiar no había archivos el tema es que bueno digamos por un lado yo hice mi tesis doctoral con archivos públicos es decir no esperé a la existencia de que salieran a luz los famosos archivos secretos de la época de la dictadura que fueron muchos es cierto que hubo archivos secretos secretos y confidenciales se llamaban ¿sí? a esos archivos secretos y confidenciales en algún momento y muy hace poco diría yo unos dos o tres años atrás empezaron a estar disponibles la pregunta es ¿qué de esos archivos muestran de nuevo a los historiadores historiadores que ya veníamos mirando de manera lateral ¿sí? estos objetos de estudio yo hice mi tesis doctoral con una fuente enorme ¿sí? magnánima en su cantidad que era el boletín del servicio penitenciario federal un boletín público accesible a todo el mundo que a nadie se le había ocurrido mirar ¿sí? ojo no quiero decir con eso ¡ay! que original que fui yo no quiero decir dije bueno no hay nada ¿qué hago? o cambio de tema o le busco la vuelta ¿no? y entonces empecé a mirar que no había que ir tras el papelito clandestino culto y secreto sino que había muchas cosas que las instituciones dejan sin querer sin que digamos sin pensar en que están dejando un archivo histórico para el porvenir para las nuevas generaciones etcétera y que muestran sus movimientos entonces una cosa que es increíble muchos presos políticos testimoniaron en distintas instancias judiciales que habían sido secuestrados de la cárcel sacados de la cárcel por ejemplo del penal de Rawson llevados a un lugar X de las fuerzas armadas o una comisaría que yo torturados ¿sí? y vueltos a traer a la cárcel es decir no quedaban en el circuito de los desaparecidos sino que volvían a ser presos políticos la paradoja es que ese movimiento como toda institución burocrática como cuando acá vemos que hay entre departamentos ¿sí? hoy serán digitales lo que sea pero requieran de una ¿cómo se dice? documentación entonces esto que dijo este preso político que se llama Ramón Torres Molina que además es un legendario dirigente peronista ¿sí? quedó registrado en un libro del servicio penitenciario donde un señor burocráticamente dice un penitenciario dice el señor Ramón Torres Molina es sacado de la cárcel claro no dan razones no dicen sacado para ser torturado ¿sí? y después se ve el ingreso 15 días después de este preso político y eso en un material público abierto a los ojos de quien lo quiera ver en un libro penitenciario regular de la institución que a nadie por suerte se le ocurrió quemar y que entonces sirve hoy en día incluso como prueba judicial ¿sí? entonces este es un aspecto de la pregunta el otro aspecto ¿sí? es que yo estudié no como vos vos estás estudiando en tiempo contemporáneo presente a vos las cárceles están y están ahí habrá que ver cómo se entra ¿no? son todos asuntos muy serios eso conseguir los mecanismos para ver cómo se puede entrar bueno yo mi cárcel era una cárcel del pasado cercano pero era una cárcel del pasado ya no era más la cárcel lo que había era esa documentación y lo que había muy fuerte era el testimonio de las personas que estuvieron en esa experiencia ¿sí? entonces yo tomé muchos testimonios de los presos políticos con una y de las presas políticas con una lógica que fue muy digamos ¿cómo decirlo? sesuda pensada ¿sí? es que no quería que los presos articulasen comunidades de memoria entre sí ¿qué significa esto? que no fueran amigos entre ellos ¿sí? ¿por qué? porque ha sido tan intenso el tema de la represión en la Argentina que las memorias están muy cristalizadas entonces la gente repite mucho ¿sí? dice cosas que ya le dijo a otros entrevistadores 20 veces ¿sí? entonces lo que yo traté como pude por supuesto no es que digo lo cumplía rajatabla pero tuve una clara intencionalidad de que un preso no me derivara a otro preso sino encontrar distintas puntas de acceso por mis qué sé yo por mis intereses políticos por mis intereses profesionales por mis inserciones académicas por una serie de motivos llegué a distintas líneas para hacer entrevistas como para que no se produja eso que les estaba diciendo comunidades de memoria y después el otro gran problema ¿sí? que es muy importante es acceder a la palabra de los opresores ¿sí? de los penitenciarios de los militares bueno eso en la Argentina ha sido muy complejo por las causas judiciales porque esta gente teme ¿sí? que cuando hable le habla a una investigadora X no importa yo puedo ser pirulo para ellos una investigadora no importa quién soy pero saben que eso puede ser usado en su cuenta entonces como leí los testimonios entonces no tuve acceso directo a entrevistar a un militar o a un penitenciario ¿sí? entonces pero sí tenía la preocupación de que integraran mi investigación porque si no le faltaba una pata a la investigación tenía documentos de archivo tenía testimonios de presas y presas políticas pero no tenía la voz ¿sí? de los médicos de los penitenciarios de las carceleras porque otra de las cosas interesantes que sucede cuando las cárceles se secularizan y forman parte de esto es que contratan personal femenino hasta ese momento no había personal femenino había de una manera muy 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 tangencial algunas que otras mujeres pero empieza a haber un cuerpo femenino formado muy fuertemente con la lógica de la de la cuestión antisubversiva con cursos ¿por qué? porque eran les llamaban las bichas ¿sí? eran mujeres que tenían que resistir la presión de las presas políticas que estaban todo el tiempo hablándoles y tratando de convencerlas de que el rol investir el poder estaba mal bla 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 entonces termino con esto ¿cómo accedí a esas voces a través de las causas judiciales? es decir intermedie las voces las voces de los penitenciarios de los médicos penitenciarios de los agentes directivos del servicio penitenciario por medio de causas judiciales en curso algunas de ellas en curso en su momento cuando existen la investigación donde los tipos tenían que declarar y justificar las razones del maltrato de las violaciones etcétera etcétera entonces bueno es una manera oblicua de llegar a esos testimonios bueno a ver si pude contestar más o menos lo que me preguntaste bueno a ver ordeno porque acá hay como varias cosas que se entrecursan tema de los procesos previos no me acuerdo quién o vos lo habías preguntado los procesos previos a las cárceles bueno el tema de la violencia sexual en general es un asunto ¿sí? no sólo para el poder judicial que le ha costado enormemente encuadrar las violaciones sexuales ¿sí? hasta hace muy poco las violaciones sexuales en la etapa del terrorismo de Estado formaban parte de lo que se llama el código de honor es decir se violaba una mujer y se violaba el código de honor de esa mujer entonces era algo del orden de lo individual hace muy poco hace unos 15 años el código penal se modificó y empezó a entender esto como una violación sexual y no como una digamos un maltrato al honor o una entonces ¿qué significa eso? que cuesta mucho hablar del tema muchísimo mujeres que han sido violadas en campos clandestinos sobre todo les ha costado mucho tomar la palabra han declarado muchas veces y a veces han sorteado poner en palabras lo que les ha pasado en estos sitios y otras veces ha sucedido lo opuesto han hablado muy abiertamente del tema y jueces fiscales etcétera no lo pudieron clasificar como un tormento específico como un tormento específico una violación sexual específica lo tomaban como un tormento general como parte del maltrato global que les daba mal de comer que los golpeaban etcétera que no les permitían recibir diarios visitos bueno además las violaban o los violaban eso costó un montón que hubiera una escucha social muchísimo una escucha judicial y eso permitir que la gente pudiese hablar trasladar lo privado como dice Rita Segato el gran tema digamos de bueno no solo de los autoritarismos del cono sur sino son problemáticas que están desde la guerra de Yugoslavia los crímenes interétnicos en África bueno etcétera todas esas cuestiones hacen que hoy en día se esté debatiendo muy fuertemente las violaciones sexuales en contextos autoritarios o de guerra sea un crimen de guerra pero lo cierto es que llevar del terreno del individual al terreno de lo público es decir publicitar en la comunidad que una mujer ha sido violada forma parte de lo que decía no sé quién lo decía antes pero la cuestión de cómo se vos de cómo se encripta o cómo somos leídas las mujeres en esta sociedad es un deshonor entonces a la gente le cuesta tomar la palabra entonces por ejemplo lo que yo les contaba las violaciones que sufrieron los varones que además tienen una escala mayor y a las mujeres les cuesta a los varones les cuesta más todavía porque es más todavía humillante haber sido violado por un varón penitenciario es casi como una lucha de poder una lucha simbólica de poder entonces yo accedí a estos testimonios con todo un protocolo ético que había que respetar no a los nombres están en mi trabajo pero los nombres son nombres ficticios porque la gente contaba cosas que eran realmente muy cruentas y muy personales y muy subjetivas entonces bueno accedí a esto de ver cómo se producían violaciones sexuales en las cárceles también sobre todo en varones más que mujeres porque las mujeres tenían esta condición digamos de rehenes entonces esa condición de rehenes y de estar en la vidriera les evitó de alguna manera a pesar de que estaban maltratadísimas también pero les evitó ciertos castigos aún así la cárcel acá también hay una paradoja que me parece que esto te puede servir en tu pregunta hay una gran paradoja que por ejemplo Devoto fue la cárcel fue el final de una película donde había más garantías ahí que en una comisaría de pueblo ¿sí? había más garantías en Devoto donde en una comisaría de pueblo donde las mujeres eran detenidas ahí sí sufrieron vejámenes sexuales las presas políticas antes de lo que se conoce como la centralización de todas las presas políticas juntas en la cárcel de Villa Devoto ¿sí? entonces ahí hay algo que es raro tipo que uno diría uy no hubo violación y no no hubo violación no hubo o al menos nadie ha expresado sucedieron cosas tremendas tremendas se dejaron morir los médicos dejaban morir a las mujeres les daban es decir a una mujer que estaba depresiva le daban un medicamento que las deprimía más es decir sucedieron cosas tremendas no significa esto que fue un campo de rosas para nada pero hubo más violaciones sexuales previo al ingreso a la cárcel de Devoto que en la cárcel de Devoto entonces ahí hay un pasaje que es que a más institucionalización ¿sí? menos en el caso de las mujeres menos castigo corporal ¿sí? bueno respecto de lesbianismo varones homosexuales etcétera bueno ese es otro tema muy grande no me acuerdo quién lo preguntaba vos sí es un tema grande también por cuestiones morales de los propios setentistas que tenían como una cultura muy rígida donde digamos fueron para mí muy revolucionarios en un montón de cosas ¿sí? de verdad las parejas se pensaron de una manera diferente las familias empezaron a pensar de una manera diferente pero quedó como a mitad de camino eso no se terminó de experimentar hubo elementos muy nuevos de lo que se llamó la modernización sexual que entró a las organizaciones de izquierda a las organizaciones militares etcétera donde por ejemplo los niños eran criados de una manera comunal ¿no? en lazos pero bueno eso quedó como a mitad de camino todo lo que tenía que ver con la homosexualidad en las organizaciones políticas era mal visto hay una famosa anécdota muy graciosa para mí en un punto y tristísima en otro ¿no? no sé si ustedes conocen a un activista por la diversidad lo que hoy llamamos la diversidad sexual pero que en esa época tenía otros modos de nombrarse que era un poeta y un político que se llamaba Néstor Perlonger que él venía del activismo estaba relacionado con los partidos de la izquierda trotskista y un día va Néstor Perlonger que además era un tipo con una cabeza increíble ¿no? muy abierto bueno y digamos muy intenso en el modo de hacer política y de pensarse con el feminismo de los años 70 etc va al dirigente máximo de su organización que era Nahuel Moreno y le dice ¿podemos reunirnos nosotros los homosexuales nuestro grupo que somos todos homosexuales que era el Frente de Liberación Homosexual que se estaba armando ¿podemos reunirnos en el local de mi partido? y Nahuel Moreno le dijo pueden reunirse en secreto es decir se reúnen ahí no salen ¿no? es decir es muy interesante porque digo las tensiones ¿se entiende lo que acabo de contar? es decir las tensiones claro este dirigente le permitió reunirse pero los demás que circulaban en el local no debía saber que había un núcleo de homosexuales pensando haciendo política etc ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que había muchas tensiones en la izquierda para pensar la homosexualidad entonces en las cárceles el homosexual el que tenía prácticas homoeróticas no el homosexual porque no hacía falta ser homosexual el que tenía prácticas homoeróticas era mal visto era tachado como un tipo que en la jerga se llamaba el fundido el tipo que se había ido de la prédica revolucionaria etc para ser un tipo que perdió el norte ¿sí? y que además estaba un tris de ser un buchón ¿saben lo que es un buchón? bueno alguien que es capaz de delatar ¿sí? a un compañero por una organización interna o contarle algo a un penitenciario o a un policía y de velar aspectos de la organización interna que los presos políticos tenían entonces los gays gays o los que tenían prácticas homoeróticas ¿sí? que no es lo mismo eran mal vistos no significa tampoco que los mandaban totalmente digamos los abandonaban completamente pero había tensiones ¿sí? el lesbianismo ¿sí? en las cárceles de mujeres primero estaba mucho más invisibilizado podía haber relaciones lesbianas pero que ese homoerotismo quedaba como como camuflado en una afectividad femenina ¿sí? de cuidados múltiples entonces podía haber efectivamente vínculos amorosos pero que no se develaban yo he preguntado esto de una manera concreta ¿sí? es decir abierta y bueno gente que testimonia 30 años después o 40 años después de lo que pasó entonces también han vivido lo que todos nosotros hemos vivido la explosión del género la igualdad los matrimonios igual y tal bueno entonces hoy en día bueno hace 5 6, 7 o 10 años atrás cuando yo empecé a preguntar estas cosas la gente sabe que lo que ya las las personas saben que lo que estaban diciendo sobre su pasado no era muy bueno ¿sí? pero aún así se pudo reconstruir o pude reconstruir que esas prácticas eran más invisibilizadas aunque en el caso de los varones es otro elemento que es interesante y después la cuestión de presos comunes y presos políticos hubo una una clara digamos política por esto mismo que vos concluiste de lo que yo dije antes de que no se juntaran para no politizar pero también para aislar también para aislar porque los presos comunes tenían posibilidad de traer información de afuera los presos políticos no tenían diarios no les llegaba información las visitas eran contadísimas tenían una visita cada 45 días por ejemplo de los presos de Rawson en esas visitas estaban controlados se los escuchaba entonces los familiares tenían que inventar unos lenguajes medio crípticos para poder contar algunas cosas que sucedían afuera pero realmente la información fue el terreno de disputa para los presos políticos y para las presas fue allí donde más desarrollaron la resistencia inventaron periódicos chiquititos digamos papelitos chiquitos que circulaban entre los penales para lo poquito que había traído un familiar y que se había podido pasar con la mirada del penitenciario acá lo contaban llegaba medio tipo teléfono descompuesto al otro lado pero algo llegaba de esa información entonces uno de los elementos más donde más se manifestó la resistencia fue en obtener información entonces en el caso de las mujeres de devoto no había presas comunes en devoto había presas políticas mujeres en una torre en una cantidad de pabellones y después el resto eran presos comunes varones los presos comunes varones le habilitaban a las mujeres algún tipo de información a través de señas de patio a patio les contaban por ejemplo que había un compañero que había caído que había caído que había muerto o alguna noticia nacional significativa ¿no? se pasaban papelitos chiquititos las prostitutas antes de devoto antes de devoto en las cárceles provinciales fueron las grandes informadoras de las presas políticas las grandes las que más les daban herramientas e instrumentos sobre lo que sucedía en el afuera y eran los puentes con los familiares eso es re interesante para tu trabajo con respecto a las trabajadoras sexuales sobre el comercio sexual un rol muy muy solidario muy solidario al menos en la Argentina cumplieron un rol muy solidario ¿por qué? porque las contraventoras salían recumplían un tiempo perentor y después salían después volvían a entrar salían y así pero ese el entrar y salir era un modo de difundir noticias porque la gente lo que yo les decía antes ¿no? la invisibilización de ciertas cosas hacía que no se pudiesen clasificar bien los acontecimientos entonces no estaba tan clara la magnitud nosotros hoy sabemos 30.000 desaparecidos 10.000 presos políticos 500 niños pero todo eso cuando uno estaba encerrado en el año 76 77 78 bueno estaba por verse estaba por construirse esos datos se fueron construyendo con el tiempo entonces era como la información era el eje de la resistencia bueno lo último que digo no sé si alguien quiere hacer una pregunta más pero lo último que digo me parece que contesté más o menos todo lo que me fueron preguntando pero una sola cosita que me quedó de lo que dijo Leo es que al menos me parece interesante a mí que tiene que ver y que es un poco lo que yo le transmito a mis estudiantes también ¿no? que es cómo se construye un problema histórico o cómo podemos generar digamos los instrumentos para construir un problema histórico ¿no? es decir además la pregunta de investigación ¿no? vieron que siempre en los proyectos me dijo ¿qué te estás preguntando? ¿qué querés ofrecerle al conocimiento de nuevo que antes no se sabía y que ahora vos vas a aportar? bueno ¿cómo delimitar un problema histórico? para mí tiene esta cosa de es muy importante esto es muy de historiador o de historiadora ¿no? pero me parece que puede servir es muy importante esta delimitación digamos de la temporalidad ¿no? ¿por qué? porque la temporalidad no es una simple fecha yo le pongo un año y lo termino en otro año es una gran decisión teórica las fechas que uno pone ¿no? cuando yo les estuve hablando largo rato del 76 ¿no? una enorme cantidad de bibliografía en Argentina lee el año 76 como un parte agua ¿no? un antes y un después la antinomia democracia dictadura sin embargo si yo corro ese velo y digo bueno no el 76 no es un parte agua sino es un momento más dentro de una lógica que se viene desarrollando en una unidad cambiante que va y viene etcétera etcétera ¿sí? yo ya no voy a pensar más al Estado ¿sí? como una cosa antinómica democracia por un lado dictadura por otro ¿no? hay muchos vasos comunicantes entre el Estado de Derecho y el Estado dictatorial las fuerzas armadas siguen siendo las mismas las fuerzas de seguridad siguen siendo las mismas las cárceles tienen como bien vos decías aún hoy en el presente y no estamos hablando de un Estado terrorista en México podrá tener sus problemas el Estado mexicano pero no es un Estado terrorista ¿sí? y sin embargo hay enorme cantidad de cosas que podrían ser asimiladas en el tratamiento ¿no? entonces digo bueno la importancia de construir un problema histórico como la periodización tiene todo que ver con lo que uno va a decir además de los instrumentos teóricos y además de la perspectiva y acá con esto cierro de lo que decía Leo ¿no? el género si uno tiene incorporada esa lente ¿no? ve cosas que no vería si no tiene esos lentes es así las famosas las feministas hablaron ¿no? de la ceguera de género bueno la ceguera de género es cuando no están esas lentes cuando uno tiene esas lentes ve la tridimensión para decirlo de alguna manera bueno no sé si hay otras preguntas no sé si hay alguien que quiera preguntar o compartir algo y nada más lo último para cerrar porque me parece que es un debate que no está concluido el debate de la agencia y de la estructura es él o uno de los grandes debates de las ciencias sociales y supongo que también de la historia pero que retomado como tú lo ves sobre todo en estos momentos grises en donde el campo de concentración que me acuerdo de Frida que me preguntaba hace poco si vamos a terminar en un campo de concentración con Trump y yo de repente pero bueno me parece que hay un montón de ejemplos incluso en ese momento tan negro de la historia argentina en donde siempre hubo posibilidades de fisurar aún en esos espacios de reclusión tan brutales ¿no? como fueron los campos de detención y supongo que también las cárceles ¿no? en donde uno se pregunta también estas capacidades humanas para en esos momentos en esas situaciones tan adversas generar siempre posibilidades de iluminar futuros más promisorios ¿no? y eso me parece que siempre el optimismo de la voluntad es algo que tendrá siempre que ser un horizonte investigativo si no nos vamos a nuestras casas a llorar siempre bueno muchas gracias un gustazo gracias 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 gracias